Una persona de la tercera edad perdió la vida presuntamente de un infarto al momento que era trasladada a bordo de un taxi a las instalaciones de la Cruz Roja. Laura Oxisa, una mujer de aproximadamente 70 años, era llevada de emergencia en la parte trasera del taxi 4099 de Coatzacoalcos por sus familiares. Sin embargo, antes de llegar a las instalaciones de la Cruz Roja en la avenida Constitución entre Aquiles Cerdán y Pino Suárez en la colonia Palma Sola, perdió la vida presuntamente de un infarto. Un solitario delincuente que portaba un arma de fuego consumó un robo a una dulcería ubicada en la zona centro de Acayucan. El hecho se registró sobre la calle Juan de la Luz Enríquez entre Gutiérrez Zamora, esquina Vicente Guerrero, de la colonia centro. El lampón arribó a ese establecimiento y consumó el robo con violencia con un arma de fuego. El delincuente, se dijo, robó dinero en efectivo y pertenencias de los empleados, quienes sufrieron crisis nerviosa. Un joven de 15 años que había sido secuestrado en Playa Vicente el 4 de mayo, murió en el hospital de Isla, víctima de las lesiones que sufrió durante su cautiverio. La víctima fue localizada en Mata de Caña, congregación de Playa Vicente, la noche del miércoles. El joven fue encontrado con severos golpes inconsciente y vendado de los ojos por pobladores de la misma comunidad, quienes lo auxiliaron y llamaron a la ambulancia que lo trasladó a un hospital, donde finalmente murió en la madrugada del jueves. De un impacto de bala a la altura del abdomen, fue lesionado un hombre la mañana del jueves sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la zona de Complejos. El reporte de las autoridades policiacas señaló que estos hechos ocurrieron alrededor de las 8.30 horas sobre la carretera costera del Golfo, metros antes de la caseta de cobro. Sobre este punto, un hombre fue lesionado de por lo menos un impacto de arma de fuego a la altura del abdomen y tórax por sujetos desconocidos, quienes después de cometer la agresión se dieron a la fuga con dirección hacia Nanchital. Cuando sustraía medicamentos y leche, una mujer fue sorprendida durante la tarde del jueves por seguridad privada de una conocida tienda situada en el boulevard José López Portillo. Por ello, el personal de seguridad de la tienda, con apoyo de la policía municipal, la trasladaron a la Fiscalía del Ministerio Público de Nanchital. Tras presuntamente asesinar a su ex-suegro al intentar privar de la libertad a su expareja, familiares denunciaron que el responsable pudo llevarse a sus dos menores hijas, las cuales ya son buscadas. Por estos hechos, el Sistema Estatal de Búsqueda emitió una alerta ámbar para dar con los paraderos de las menores Mónica Iliana y Germayon y Paola, de 8 y 12 años de edad respectivamente. De igual manera, autoridades ministeriales se encuentran tras la pista de Miguel Ángel N. como presunto responsable de asesinar al abuelo de las menores, que presumiblemente sustrajo de su hogar. Hombres armados sorprendieron y amagaron a los trabajadores de una radiodifusora cuando volvían de una sucursal bancaria para golpearlos, despojarlos de 100 mil pesos, un vehículo, y luego darse a la fuga. Alrededor de las 3 de la tarde, los agraviados del grupo FM Multimedios volvían del Santander Select, ubicado en Ávila Camacho, a la altura de Costa de Oro, donde depositarían la cantidad de 200 mil pesos. A balazos fue ejecutado por sujetos desconocidos, un individuo que se desplazaba a bordo de una motocicleta en un camino de elegido hasta Catal Victoria durante la mañana del jueves. Según reporte de los vecinos, el ataque a tiro se registró cuando el joven circulaba en su unidad, en la que aparentemente vende masa, siendo interceptado por los sicarios que sin mediar palabras le dispararon en varias ocasiones. Detonaciones de arma de fuego causaron alarma entre los vecinos de la colonia Patria Libre, que de inmediato pidieron la presencia de las corporaciones policiacas. Algunos de los habitantes, al escuchar varios disparos que al parecer provenían de una bodega, reportaron este hecho a la línea de emergencia y minutos después arribaron los elementos de la policía. Una joven mujer que aparentemente intentaba quitarse la vida al aventarse del puente Miguel Alemán en la colonia Pascual Ortiz Rubio, fue rescatada por personal de tránsito que logró convencerla de no hacerlo. Fue este jueves cuando automovilistas que transitaban por el mencionado distribuidor que pasa por encima de la avenida Jalapa, alertaron sobre la agraviada que rondaba lo alto de la estructura en actitud sospechosa. En el momento que se detuvo en la orilla y contemplaba el vacío, una patrulla de personal de la Dirección de Tránsito y Transporte Público se aproximó de inmediato para dialogar con la agraviada. Los agentes intercambiaron palabras con ella durante algunos minutos y lograron convencerla de bajar de ahí, mientras elementos de la policía estatal y naval se movilizaron tras ser informados. Cerca de las vías del tren, otro motociclista fue ejecutado a balazos durante la tarde de este jueves, cuando circulaba con rumbo a la colonia Salinas de Gortari. El joven fue ultimado por sicarios en un sector solitario de la zona que colinda con colonias de Minatitlán. Su cuerpo quedó a medio camino junto con su unidad de dos ruedas de la marca itálica, color negra y roja. La víctima, al parecer de oficio electricista, portaba una playera azul, un pantalón de mezclilla, tenis color negro y una mariconera. Un joven se salvó de morir luego de quedarse dormido tras el volante y caer en el fondo de un barranco en las inmediaciones de la unidad habitacional Lomas de Río Medio 4, al norte de la ciudad de Veracruz. Fue el jueves por la tarde cuando una llamada al 911 por parte de vecinos fue la que notificó a las corporaciones de rescate que el joven se salió de la avenida Río Tajo y volcó hasta caer varios metros. Técnicos en urgencias y rescate urbano se trasladaron de inmediato y emprendieron el operativo para poder sacar al agraviado con el apoyo de corporaciones policiales y voluntarios. Un trabajador de teléfonos de México perdió la vida la mañana del jueves tras sufrir una descarga eléctrica cuando realizaba sus labores en un poste ubicado en calles de la Colonia El Moral. El accidente ocurrió sobre la calle Vidal Díaz Muñoz, casi esquina con el crucero de las calles 26 de Diciembre y Vasco de Quiroga, donde fue requerido el apoyo de las corporaciones de rescate. Testigos informaron el agraviado llegó a dicho sitio para realizar una instalación cuando de pronto cayó de lo alto del poste hacia la realidad, por lo que de inmediato llamaron a emergencias. Imagen del Golfo del Golfo